Saludos al staff y brillantes que te está escuchando, viéndonos por ahí en casita ¡Celeruni! ¡Puro Norte! Mi hermano Mara ya, están las fechas ¡Osmana Mariana, saludos! ¡Isabel Eicheynand! Eugenia Martínez, saludos, están las fechas ¡Puro Norte! ¡Puro Norte! ¡Puro Norte! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguimos avanzando y eso suena ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!